muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterador de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento vamos a hablar cerca de games go y es que si incrementando su catálogo incluso ha bajado algunos precios por ejemplo en netflix que puede ser nuestro por tan solo 377 además ofertas para chat gpt espectacular cinco cuotas tenemos disney ofis tidal tenemos también diesel doblingo es calcio time bueno las posibilidades también lo tenemos por aquí canva y para ellos que seis miembros y el ip tv también que está estupendo como ver la cantidad de productos que tienen ahora mismo es muy muy amplia además para todos aquellos que seis nuevos usuarios tenemos un cubo en sitio especial para vosotros es este que tenemos aquí en pantalla y que os va a descontar a la hora de aplicarlo y por primera vez vale vamos a ver no sé si funciona a ver solicitar a pues mira pues también seguirá funcionando en este caso pues para cuentas más antiguas como funciona el riesgo pues es muy sencillo en la descripción del vídeo vais a tener un enlace os lleva hasta aquí y tenéis que escoger cuál es la solución que queráis si no tenéis claro alguna pues simplemente le daríamos en este caso donde pone registrarse pero qué pasa si por ejemplo queremos netflix por muy sencillito le damos a donde pone a comprar ahora escogemos la cantidad de meses que queremos por ejemplo la cantidad mínima que comprar pues son tres meses que valen 11 29 es decir muy barato si ponemos el cuponcito nos descontarán todavía otro poquito más sobre cuánto nos saldría bueno se descontaría 0.22 no es mucho pero bueno si le ponéis pues hoy nos sale un poquito más barato pues mejor por debajo en este caso por 11 eurito estupendo le damos a donde pone pagar ahora pagamos con la tarjeta y luego venimos aquí donde pone suscripción y nos aparecerá en este caso nuestra membresía yo como veis ahora mismo tengo activo netflix que pues me queda poquito tengo 10 días pero como veis pues si lo veis por aquí pues he tenido un montón de cuentas vale disney de hbo de netflix un poco de todo la verdad es que yo estoy muy contento con ellos y va a funcionar bastante bien podéis comprar todas las cuentas que queráis podéis comprar una o 20 de netflix de spotify todas las que queráis no hay ningún tipo de límite además tiene un soporte muy bueno tienen por aquí un chat yo alguna vez he tenido algún problema y ha contactado con el chat y más o menos a los 20 30 minutos estaba todo perfectamente resuelto por lo tanto está muy pero que de muy bien y merece y mucho la pena así que ahora que llega el veranito si tenéis pensado en ver series o demás pues esta es una opción para hacerlo de una manera muchísimo más económica y que tener que pagar la suscripción nosotros enteros así que aprovechando vale si os surge cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejen un like que no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios hasta la próxima 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 Gracias.